hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo lo que viene siendo como ya apreciaron en el título el project pan de lo que vienen siendo solamente cremas para el cuerpo así como lo escuchan son 2 4 6 cremitas las que tengo aquí que ya ya están dentro de este proyecto pan en esta canastita de cremas que tengo que terminar me las voy a ir alternando pero ya hermosuras porque porque ya tienen bastante tiempo conmigo y nomás las traigo del tengo al tango y no me las puedo acabar y miren tengo esta que es de la línea de fuller que es la de ocasión y se me quebró el tarro si como pueden apreciar miren se me cayó y se estrelló miren ahí está la abertura pero como es crema sólida pues no hubo problema aunque si bueno un poquito porque si se perdió un poquito de contenido y como ven miren ya tengo muy poquitas está resecando entonces yo creo que están las tres veces y se termina la voy a estar utilizando después del baño para amistar mi cuerpo y además de esta esta fragancia ocasión es muy rica es de cierta manera como que muy similar a la de lucero si la recuerdan solamente que esta de ocasión tiene un toquecito más anisado y lo que era la de lucero era de una familia floral bouquet tenía un toquecito más rico pero pues por ahí van como que en esa onda así cambió un poquito lo que fue su fórmula pero ambos este aroma son muy riquísimos desgraciadamente ya esa de lucero pues ya no la hemos vuelto a ver en el catálogo esperemos que la vuelva a sacar fuller aunque sea con otro nombre aunque no sé si tenga que ver algo pues la firma y la fórmula si fue creada o ayudó a ir esta cantante y actriz pero pues esta crema mientras tanto no vamos a entrar en dilemas y otras cosas pues centra en lo que viene siendo este proyecto pan de mis cremitas corporales también otra que voy a estar agregando es la de la línea de bonker que es la de glicerina con aceite de almendras que es para piel entre normal a seca yo la voy a estar esté incorporando hermosuras porque si es una cremita un poquito grasosa y pues como que no me gusta tanto para la exposición solar porque si se siente como que te llega hasta requemar o se siente como que sudas más con ella entonces la voy a estar utilizando más por la noche para irme a dormir pero muy poquita cantidad esta es como que más para invierno pero ya tengo bastante rato con ella de hecho la botellita ya se ve así como media feita porque pues si ya tiene mucho tiempo entonces no quiero que se me vaya a caducar y es que va como por aquí hermosuras tengo la prácticamente la mitad o un poquito más de la mitad de contenido que es la presentación de 350 mililitros como saben también estas cremas las encontramos en la presentación de un litro en las que son como para las manos hay algunas que también vienen así en tarrito y pues esta es la que voy a estar incorporando esta canastita al igual que otra de la línea de bunker de los que les estoy mencionando en tarrito pues es esta es la de que tiene árbol de té que tiene ese efecto calmante refrescante y se puede utilizar para manos rostro y cuerpo que también tengo la que viene siendo la grande de alitro que es más corporal esta sí la podemos utilizar en el rostro a comparación de la otra que pues decía que no y pues tiene ese efecto calmante pero sin llegar a sentirse tan alcanforada lo que pasa es que tiene ese toquecito herbal fresco y que pues para este calorcito a la vez que está muy bien porque nos va a ayudar ahí a humectar nuestro cuerpo sin sentirnos tan grasosos como lo que viene siendo esta otra que si nos deja así como que esa sensación grasosita si es que no somos de la piel seca a eso es a lo que voy a hermosuras esta sí es como que para todo tipo de piel aquí no lo dice y esta otra no entonces miren esta porque la incorporé porque también se me cayó bueno ya no sé si fue a mí alguien como uno de mis hijos y pues se esté destruyó la tapita si se tiró un poco de contenido como ven ya está bien maltratada y pues ahí va un poquito más de la mitad dentro no les vengo mencionando pues la voy a incorporar a lo que viene siendo este proyecto pan que va muy bien para este calorcito hace una crema refrescante y pues como ya tengo rato con ella también hermosura no quiero que se me vaya a caducar además de que ya está medio maltratada entonces híjoles pues vamos a incorporarla y otro producto más que voy a estar incorporando a este proyecto también de igual manera una crema es la de coco que es de la línea natural milk milk perdón y esta la compré si no me equivoco en las tiendas de igual 2 ya tiene un buen rato entonces es una crema extra hidratante también es para pieles secas y que pues realmente necesitamos esa hidratación esa suavidad aunque déjenme les digo que si tiene un agradable aromita coco no deja sensación grasosa es muy este el aroma muy sutil pero muy agradable aunque si se llega a sentir como este tipo de bloqueadores solares tiene un aromita así pero no tantos así como que se percibe la notita coco pero hay es que los otros y son como que más jabonositos los blanquear los bloqueadores blanqueadores iba a decir hermosuras pero pues como ven también que está medio maltratadita ya tiene un buen rato conmigo y está prácticamente casi la tengo llena así que pues se va a ir al proyecto pam y otras dos hermosuras son esta de suite lo de pop life esta crema corporal que tiene un agradable aroma dulcecito y medio miren que también está súper maltratadita un poco de colorada ya tiene un buen rato conmigo ya está si no me equivoco la compramos en walmart o por ahí en plichitos por ahí la encontramos y la estuvimos adquiriendo y pues esta crema como les digo ya tiene un buen rato entonces pues la voy a estar agregando porque si me la quiero terminar no creo que se me vaya a caducar y no la quiero echar a la basura que mis pesitos me costaron hermosuras y ya para terminar con la número 6 es la de té blanco esta crema que es corporal y tiene sus efectos reafirmantes que ilumina y rejuvenece la piel también tiene sus toques antioxidantes y el aroma es que el aroma no es tan agradable no es una crema perfumada tiene un toquecito pues sí como a té pero no es tanto como el té verde no deja sensación de frescor ni nada pero si se siente ese aroma como a hierbas pero no herva al verde tiene otro toque hermoso las otro así como a hojitas como de como de digamos como tipo oregano así como de especias algo así o sea no no es tan agradable el aroma pero la sensación en la piel pues es buena pero pues sí como que me inclino más a los aromas ricos por eso la fui dejando ahí abandonada abandonada pero ahora que estuve haciendo ahí limpieza dije no ya estas cremas tengo que usarlas por dios no puedo tirarlas así que estas son las que primeramente me voy a enfocar en sus hermosuras para terminármelas obviamente no las voy a estar usando solamente yo se las voy a compartir ahí a mis hijos a mi familia para que no las sacaremos más rápido pero pues hay a ver cuál cuál de ellos quiere y cuál porque pues si esta de perfumada obviamente pues las compartiría con mi hija verdad con mis varoncitos pues serían más estas otras pero también igual son que su mamá bien delicaditos si no les gustan así los aromas pues no les gusta la crema entonces va a ser una papaya hermosura si va a ser una gran batalla terminarme estas cremas pero ya para que iguales aprenda la lección y tener autocontrol y no comprar tanta crema antes de terminarme algunas cuantas porque si me estoy llenando de cremas cremas y cremas me faltan lonjitas hermosuras para encremarme y pues eso sería todo hermosura nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye chau